Yo me levanto por la mañana, voy a estarme para estudiar Lado mi cama, limpio mis dientes, que duele la ducha, me voy a dar Pero las cosas se comencé, haz canto en el baño, yo quise entrar Mi mamá está para la negadera, no me en tu hacha empezar a gritar ¡Ponichan! ¡Cállate! ¡Ponichan! ¿Qué haces a ti? ¡Ponichan, ya me quedo de sal! Tú tienes daño en tu pieza ¡Ponichan! ¡Sale mi daño! ¡Ponichan el champú! ¡Ponichan! ¡Llega toda la salto la quedaste tú! Llego de clases, volví a la casa, un problema, mi el suéter preparan Anos con bocho, tu odichita, pasen man, cocuen lo que cocina Cuadré dos dedos en la cena, la revisan, veo que no están Me doy la cuenta y la encuentro a ella, mis dos bebitos quiso agarrar ¡Pálate ahí! ¡Ponichan! ¡Ponichan! Tú comiste ¡Ponichan! Me contactas ¡Ponichan! Ya me quedo de sal! ¡Ponichan! 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 Ya por la cante adorna mi pieza, mi ropa sucia de por la pan Dos pantalones, tres camisetas, un par de medias y nada más Aluminante o alacatóla, el de mi ropa, tú te encontrán Cuatro sostenes, diez pantaletas, me ganamos, de tu gaspantán Ahora tengo otra mamá Te presenté Te presenté Por tu plazo es detenerse Te presenté Callo la noche, estoy cansado Pa' me acecha, todo normal Después de un día, jamás he tratado Quiero mi niña, no puedo más En coniclanto está mi hermana Acostadita en el baby doll Hay una maña sobre mi cama Me da miedo hermano mayor Tú tienes que ser mi onilla Tú tienes que ser mi onilla No digas eso, yo soy tu hermana Tú tienes que ser mi onilla Tu comportamiento ya serás en la planta ¿Qué? Tú tienes que ser mi onilla Pero yo soy linda, tierna y adoradme Tú tienes que ser mi onilla Te la pasas bien dormiré Y eso sirve de pocos Tú tienes que ser mi onilla Tú tienes que ser mi onilla 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 Ya me deя Onilla 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 Onilla